A ver que emociona más Cuánto tiempo más tendría yo que esperar Para un beso de todo un día en fin poder robar Dile suerte que te quiero cada día más Sé que mi nombre no puedo no despegar Dile suerte y mis palabras te parezcan sin verdad Y de eso que siento para algo puedo llorar No pretendo que me creas que te quiero más Siempre más, mucho más Y entregarme eternas caricias y noches de libertad Y en tu cuerpo, en otras pasiones Sentar ilusiones, devolverte a amar Amén Y en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu corazón Y en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón entregan que consierve mi vida eternas cariño y noche perdiendo un tiempo en un nuevo de locas pasiones sembrar ilusiones de por venta más Y en tu cuerpo de locas pasiones Sembrar ilusiones de golpes de amar Y en tu cuerpo siempre vivirá Noches de libertad Y en tu cuerpo de locas pasiones Sembrar ilusiones de volverte a amar De volverte a amar Amores como los que quedan ya muy pocos Quiero que eres creyente y no me interese a vos Que te soltan una risa de excusa de con vos Y no me interesa ya los sentimientos ¿Cómo dice? Por su unicornio La fe está pareciendo Amar es algo hermoso Es un beso Un amor como el nuestro A ver, no te dejo ni jamás ¡Eso! 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 Con nuestro corazón cada vez hay menos Que nos cuesta sin aire en mis corazones Que nadie se cuenta que más allá del tiempo A ver Las manos enfocadas hacen las acciones ¿Cómo dicen? ¡Más fuerte! ¡No, no, no! ¡Así! Y el trance por completo Un amor como el nuestro ¡Eso! 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 ologicá tu nombre depersonas, Coatiesce, ¡Eso! Una canción tan hermosa Que cómo no va a ser un éxito! ¿Verdad? ¿Eh? Se entiende la letra se entiende la melodía, ángel Ahora Ve quién es macho y viene acá y me explica lo que significa súmale mambo para que mi gata prenda los motores ¿Vos te animás? Sí, me expliqué eso A ella le gusta la gasolina, como le encanta la gasolina, ¿no? Shakey, 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 shakey. ¿Explicame? No, no, no tiene explicación. Piqui, 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 piqui. Porque encima ni siquiera hablar, ¿viste? Vamos a cantar, vamos a bailar, toda la vida nuestros tantes en la escuela enseñándonos a hablar. Para que vengan esto y me suban la mano para que vengan a tabletar un motor, ¿eh? ¡No! ¡Que vive el folclore! Y ahora, gracias, Ángel. Y ahora, muchos de ustedes van a decir, Ah, pero que está hablando de folclore si este anda cantando, este... La madre, ¿cómo es nuestra esa canta, canta, canta? Claro. Pero yo conozco el folclore. Lo amo. Yo sé cómo se aplaude una chacarera. Yo sé bailar una chacarera. ¿O no, Nati? ¿Que no? Eso, mi amiga querida, que está embarazada. Que está esperando esa preciosura que van a decir en abril. ¿Que no nos bailó chacarera, Zamba, nosotros, o no? Y por eso me atrevo a cantar otras cosas. Pero no se olviden de contagiarle a su hijo y a los jovencitos el amor por el folclore. Por lo menos, ¿cómo se aplaude la chacarera? Viste que, señores turistas, ¿hay alguno que no sea de Santa? ¿Acá? Bueno, vos, ¿no? Viste que vienen los turistas de Buenos Aires, de Santa Fe. ¡Chacarera, primero! Y sacan el pañuelo. Y empieza a sonar una zamba, ¿no? No sé, para... Y hacen así. Voy a decir, para un poco, loco. Así la chacarera, guacho. ¿Ah? La ocho, ¿no, guacho? Y la zamba así, compañero. Aunque sea eso, o no, Solange. Provecho. ¿Hacemos un poquito de folclore? ¿Sí? ¡Que vive el folclore! ¡Vive el folclore! Cuando quieran, muchachos. ¡Eso! ¡Ey! Como dice... ¡Venga! Quiero que cante conmigo, ¿eh? ¡Viva el folclore! 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 El alma, adentro, puro temblor, el bomo con la palo a la, y si el boró está quemando, el hechizo en la guitarra. ¿Cómo dice? El bomo con la palo a la, y si el boró está quemando, el hechizo en la guitarra, lucero, solito, brote del alma, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga parte del alma, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga parte del alma, ¿dónde iremos a parar? 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 Canta por la madrugada Lucero, solito, brote del alba ¿Dónde iremos amar? Si se va a acabar de nada ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga, malderá Fuerte el abrazo, Solas Gracias, Nanti, gracias, viejito Muchas gracias, monstruo Che, es como que me mareé No podía masticar el chicle y caminar Me perdí en el arresto, ¿viste? Cuando me toca jugar a pelota me pasa lo mismo Creo que estoy jugando yo solo, ¿viste? Y me retan los changos ¿Seguimos con el folclore? ¿Tienen ganas de zamba carpera o no? ¿Quién sabe el origen de la zamba carpera? ¿A quién se le ocurrió esta locura De agarrar la zamba y hacerla más rápida? ¿Alguien tiene una idea o no? ¿Eh? A los cantores del alma ¿Sí? Esos queridísimos cantores del alma Horacio Aguirre Y esa formación maravillosa Se les ocurrió acelerar la zamba Y surgió la zamba carpera ¿Por qué están inventando esto, loco? Después incorporaron la serenata En nuestra música folclórica Y es así como los folcloristas Hicieron historia, hicieron huella Después llegaron mis maestros Que fueron los nocheros Esos nocheros que se animaron a transgredir A subirse al escenario con Con guitarra eléctrica Con batería Y el folclore siguió vivo Y hoy una Belpintos Que también, aunque canta música pop Sigue cantando folclore En los escenarios Mientras el folclore uno lo ame De corazón Y lo conozca Nunca Va Va A desaparecer A ver cómo se aplaude la zamba carpera ¡Venga! ¡Venga! Vengo galleto de llor de mi cantar En la tienda con el estilo de contarás Unas de musiceros y cantores Que jamás acallarán su voz Unas de poemas y jugulares Que en el alma llevan la canción Vengo como el viejo y una vez más Traemos la sola calor que deja el sol Un amoroso boronero en sus entrañas Dorme el sueño que algún día acabará No me importa desde donde miro serviré Pues el mundo eterno nos dará Un sonido y ese lugar De donde vengo yo Un puntito cardinal Que me recuerda Y a donde quiera que yo vaya Tengo que llevar en mi corazón Un sonido Un sonido y cantaré Un hombre porque tú me has dado Y alguien me olvidó ¡Venga! ¡Venga!